Platicadito.com con Oscar Colorado Johan van der Keuken Van der Keuken inició su carrera con la fotonovela Tenemos 17, precisamente cuando tenía 17 años y fotografió a sus amigos adolescentes. En 1963, su libro París Mortal se convierte en un trabajo básico de la fotografía del monólogo interior. La visión citadina de Johan van der Keuken resumba un romanticismo oscuro y triste. Adoptó un estilo cinemático, con una visión mucho más personal y metafísica que un mero retrato de la vida cotidiana. Sus fotografías son directas, bruscas y espontáneas, con una gran influencia de William Klein.